a esta hora a los apostadores del pijado de oro. Bienvenidos. Este es el sorteo sesenta y nueve treinta y cinco para hoy siete de febrero del año dos mil veintidós. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de gana gana y lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas, mucha suerte a nuestros apostadores. En el dos mil veintidós seguirás contando con nosotros en los puntos de venta gana gana, donde continuaremos prestando todos nuestros productos y servicios para que hagan más fácil y feliz su vida. Somos la red multiservicios de los tolimenses. Te esperamos. Y el número ganador es siete ocho tres nueve setenta y ocho treinta y nueve. Repetimos el número ganador, setenta y ocho treinta y nueve. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su pijado de oro en los más de quinientos setenta y nueve puntos de gana gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes. Gracias. Gracias.